Hola amigos y amigas aventureros, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva aventura. En esta oportunidad nos encontramos en la hermosa población de Tajo Cache, provincia Omasuyo del Departamento de La Paz. Como pueden ver, estoy acompañada de burrito y hermoso paisaje. Es muy lindo, amigas. ¡Gracias! 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 Bueno, amigas, desde la terminal Inteprovincial hasta aquí son 87 kilómetros. Como pueden ver, el camino es todo asfalto, amigas. Ven, chequen, amigas. ¡Gracias! 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 como pueden ver, aquí hay choclo, haba, su sembrería, hay hartas choclos, mira como pueden ver. Y también tiene árboles frutales, allá tal vez puedan ver, hay ceruelos, no sé qué frutales, pero hay bonitos frutales, amigas. Es hermoso, población demasiado linda, acompañada con sus árboles de eucalipto, amigas. Miren amigos, mira, acá hay choclo, ya tiene ya sus choclitos por allí, cheque lindo, no, amigos, pueden ver, están grandes, van a crecer estas. Y también es muy hermoso, está floreciendo, amigos, chequen, amigos. Y por este lado, amigos, miren como pueden ver, mira, a ver, chalinda papa, mira como florece, está muy bonito, enjauladito, para que nadie entre, miren. Ahí está su entradita de la puertita también, más allá, mira como pueden ver, las aves como viejita están comiéndonos, se están alimentando, como pueden ver, esta hermosa, maravillosa población, es muy lindo, amigos, chequen, una amiga solosa. Miren. 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 está y está falta todavía y por este lado también hay vida habita esta pequeñita y mira sus flositas está muy bonito hay hartos así mirad ahí está también otro choclo que de sientan bien está ahí está junto con las apas ovejas choclo está muy bonito amigos más allá está grande la haba y como pueden ver ahí está grandecito y esta vez ya está como casi para comer miren amigos este choclo mira aquí hay también dos ahí está la otra la pequeñita y esta es grande y por este lado miren como pueden ver hay arvejita ahí está mira sus florcitas hermoso mira harto ahí mira todavía no hay su fruto pero en otros lugares hay ahorita vamos a pescar debo a ver ahí adentro se están hartos están y hay harto mira acompañado con el oca con la oca está está muy bonita aquí también hay la otra choclo también y por ese lado es igual también hay está hermosa amigos lindo está no 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 Gracias por ver el video 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 Bueno amigos